de la ciudad de México. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, este miércoles veintisiete de febrero, un día entre frío y soleado, muy agradable. Oiga, hoy publiqué en mi en mi sitio de Facebook que la verdad es que qué mala suerte tiene en México su santidad Benedicto dieciséis. Cuando todos los noticieros, todo mundo estábamos enfocados a que su santidad había renunciado y le quedaban dos días, tres días, un día para retirarse del cargo y ser este el primer papa retirado de la historia. Ayer la maestra Elbester Gordillo es detenida en Toluca en el aeropuerto y todo mundo nos olvidamos de su santidad Benedicto dieciséis. Bueno, y el día de hoy la audiencia de la maestra Elbester Gordillo en el juzgado sexto de procesos penales federales en el reclusorio oriente inició hace unos minutos, ahí se le preguntó sobre su defensa, el juez sexto distrito de procesos penales federales, Alejandro Caballero Bertis, informó que se le inculpará de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La maestra Elbester Gordillo fue detenida por lavado de dinero y desvío de las cuentas del gremio que hasta el momento, hasta el día de hoy, recuerde usted que las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación son ochenta y un cuentas, la Secretaría de Administración Tributaria ha revisado dos, y de estas arrojan dos mil seiscientos millones de pesos con los que presuntamente se pagó cirugías estéticas, dos casas en California, Estados Unidos, viajes en aeronaves privadas, usted está viendo en su pantalla, si quiere ver puntualmente cómo va este a esta este el tópico del día de hoy, el tren tópico es la hija de la maestra Elbester Gordillo, la puede ver en el periódico El Universal, minuto a minuto en el periódico El Universal, llevan la cuenta de lo que está sucediendo en el caso de la maestra Elbester Gordillo, ya que pues se triangularon, fue arrestada el día de ayer en el aeropuerto de Toluca, junto con otras tres personas que lo acompañaban ante la orden de aprehensión que girara el veinticuatro de febrero, día de la bandera, el juzgado sexto de distrito en materia de procesos penales. A mí me brincan algunas cosas, la primera es que me recuerda mucho el inicio del sexenio del presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, y aquello que conmocionó a todo México cuando fue detenido el líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, el cual se decía que tenía fuerte armamento en su casa, que tenía una gran cantidad de armas, y por eso fue detenido. Estuvo preso y al final nunca, nunca se le pudo comprobar nada. Bueno, también me llama la atención dos mil setecientos millones de pesos que en algo así como un año y medio suman una cantidad muy cercana a sesenta millones de pesos. ¿De qué tamaño es la tesorería del sindicato nacional de trabajadores de la educación que soporte un quebranto de sesenta millones mensuales? Yo creo que hay empresas que no, la verdad, no lo pueden sostener eso de que le salga de sus arcas para gastos personales sesenta millones de pesos. Creo que hay más detrás de esto y que habría que verlo. En otro orden de ideas, ya estaban reunidos en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, todas las secciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el día de ayer, y la maestra Elvester Gordillo Morales fue ratificada como presidenta del Consejo Nacional Sindical para el fortalecimiento de la educación. Lo dio a conocer el secretario general del sindicato, Juan Díaz de la Torre, el maestro Díaz de la Torre, dio a conocer por la madrugada a las dos de la mañana cuando la organización gremial decidió adelantar las labores de la reunión trigésimo sexta del Consejo Nacional. Esta se efectuó en el salón Las Flores del Hotel Fiesta Americana, en medio de un ambiente de tensión y enojo en el que no faltaban los gritos de Elba, Elba, y se leyó este comunicado. Como saben ustedes, dijo, los acontecimientos de hoy obligan a debatir con profundidad y responsabilidad dichos hechos. Por ello hemos acordado un receso para reanudar los trabajos en el transcurso del día de hoy. Algunas delegaciones, secciones sindicales, como la cuadragésima séptima, afirmó que la detención del Vester Gordillo era una maniobra autoritaria del presidente Enrique Peña Nieto. Todo esto se empieza a vislumbrar como parte de esto. Y usted ha estado oyendo desde el día de ayer que alrededor de 50 millones de pesos se le dieron a Neymar Marcus. Yo le voy a presentar en este momento quién es de Neymar Marcus. Vea usted. ¡Gracias! 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 Esta es la exclusiva tienda Neymar Marcus. Eso que usted acaba de ver fue su anuncio publicitario de la Navidad inmediata anterior del 2012, en la cual pues se ve que ofertan hasta carros McLaren, una gran cantidad de cuestiones que se manejan ahí y pues falta ver porque hasta este momento Neymar Marcus no ha querido hacer mención de si la maestra Elbester Gordillo era una de sus clientas o no lo era o cuál es la situación con esa empresa, con esa tienda de regalos y de obsequios de lujo. Es una cadena de tiendas norteamericana que se encuentra en su sede, se encuentra en Nueva York, pero usted puede comprar también en línea, nomás teniendo una tarjeta que tenga un color especial que sea dorado. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráedme el lechón inmediatamente. Tráedlo de más. Gracias, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Cadenas profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre dos ventanas quince centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Siente el poder dorado y apóyalos en cada partido de esta temporada. Ven en familia este fin de semana al gimnasio Rodrigo M. Quevedo en punto de las siete de la tarde. Y súmate a la porra dorada. Dorados de Chihuahua. Ahora sin límites, sin fronteras. ¿Está listo? Presidencia municipal. Sumar es hacer comunidad. Gracias. 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 Hoy en Chihuahua el trabajo se nota. Y gracias a tu contribución, hoy la ciudad tiene un bello centro y un gran parque que nos vuelven a reunir. Grandes obras están por entregarse a la comunidad este 2013. Con tu pago puntual del predial lo hacemos posible. Aprovecha en febrero ocho por ciento de descuento. Sumar es hacer comunidad. Presidencia municipal. Para fríos, los de Chihuahua. Y ante las bajas temperaturas, protege tus tuberías. Primero cúbrelas con dos capas de papel periódico, luego una capa de hula espuma y finalmente refuerza con cinta aislante o canela. Y así de sencillo te evitarás problemas este invierno. Prevenir es vivir. Chihuahua vive cuidando el agua para su progreso. Gobierno del Estado. Ya estamos de regreso. El día de ayer le envié una felicitación a mi querida amiga Liliana Álvarez Loya, la Máster en Administración y Recursos Humanos, actual directora de la Facultad de Contaduría y Administración. Este evento fue el día de ayer en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. Estaba un lleno, bueno, a reventar. No había lugar para los automóviles, no había lugar para prácticamente nada. Todos, todos estaban ahí. El rector de nuestra máxima casa de estudios, el maestro Jesús Enrique Seáñez Sáenz, dice que este día lo consideró de profunda alegría, le deseó éxito, lo hacemos con la seguridad de que se asume el cargo con el compromiso para mejorar la Facultad de Contaduría y Administración. Le dijo el Máster en Ciencias Jesús Enrique Seáñez Sáenz a la nueva directora de la casa de esta facultad emblemática dentro de nuestra casa de estudios. Y ella, en su discurso, dijo, este día lo considero de profunda alegría por participar en el inicio de una nueva etapa para la Facultad Catedrática de la Universidad, que tomó las riendas, estaba muy contenta por ser ella egresada de la Facultad de Contaduría que el día de hoy ella dirige. Recuerde usted que la trayectoria de Liliana Álvarez Loya fue la primera síndica, la primera mujer que ocupó el cargo en la sindicatura, fue la primera mujer que ocupó la Secretaría de la Contraloría, y actualmente es la primera mujer que ocupa la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración. Comentaba el rector, dijo que la universidad es pieza fundamental para el desarrollo social, no sólo de nuestro estado, sino de nuestro país, además de que es nuestra institución más noble, refiriéndose a nuestra máxima casa de estudios. Le comentó que estaban integrantes del poder legislativo, funcionarios de gobierno del estado, funcionarios administrativos, estaban presentes en esta toma de protesta de la Máster en Administración y Recursos Humanos, Liliana Álvarez Loya, porque a veces sale ahí MARH, y yo para que todos nos enteremos de qué estamos hablando, ella es Máster en Administración y Recursos Humanos, es una persona destacada dentro de la comunidad académica de contaduría y administración, y a partir del día de ayer es la directora de la misma, esto fue lo que ella comentó. Los directores de Delicias, de Juárez, de Parral, de Camargo, sea una constante en el quehacer de mi trabajo, pues entiendo que la existencia de estas extensiones obedece a la necesidad de fortalecer la vocación de cada una de las regiones, y eso requiere coadyuvar constantemente con todos ustedes. Respeto y valoro el trabajo de los catedráticos de esta facultad, porque soy uno de ustedes, y entiendo que la cercanía con la dirección es pieza fundamental para lograr mejores oportunidades de capacitación y realización profesional. Por ello, expreso mi compromiso de fortalecer la planta docente, innovando, capacitando, actualizando siempre en un clima de apoyo, en un clima de respeto a mis pares académicos. Por lo que se refiere al personal administrativo, respetaré su trabajo y coordinaré las acciones que nos permitan ofertar un mejor servicio para docentes y para alumnos. Segundo, aseguramiento de la calidad educativa. Bueno, y una felicitación a la familia Fierro Álvarez, encabezada por nuestro buen amigo el licenciado José Alfredo Fierro Beltrán, que el día de ayer estaban todos presentes, estaba él acompañando a su esposa Liliana, sus tres hijos, todos, todos ellos estaban ahí dentro de este gran momento para la máster en Administración y Recursos Humanos, Liliana Álvarez Loya, actual directora de la Facultad de Contaduría y Administración. Este es el equipo que la acompaña a partir del día de ayer, ya el día de hoy estuvieron completamente integrados, todos ellos para poder estar haciendo frente a esta muy exigente escuela, la Facultad de Contaduría y Administración, el emblema, uno de los emblemas de nuestra máxima casa de estudios. Oiga, y el día de hoy el Instituto Estatal Electoral, en la sesión del Consejo General, que se llevó a cabo, ya que se eligió al diputado infantil por un niño, por un día, participan un niño y una niña por cada sexto de primaria. En este 2013 se inscribieron un total de 2.708 estudiantes, 1.432 niñas y 1.276 niños. El Instituto Estatal Electoral realiza la designación de los 33 niños diputados propietarios, los 33 suplentes, a través de un sistema que selecciona de manera aleatoria a cada uno de los niños. Dentro de los diputados electos se encuentran niños de escuelas regulares, niños de educación especial, niños de educación indígena y de la CONAFE. Todos ellos, el día de hoy, estaban esperando ver por qué hay un apoyo económico para aquellos niños que de alguna manera representarán a su escuela dentro del poder legislativo. Entonces, la mañana de este miércoles ya se llevó a cabo la ceremonia. Los diputados fueron por el distrito primero, quedó en Nuevo Casas Grandes, Josué Naúm Murrieta, por el distrito 2, con cabecera en Ciudad Juárez, Geraldine Juliana Huerta, por el distrito 3, con cabecera en Ciudad Juárez, Marcela María Alisson Benzor. Bueno, estas son las palabras del consejero presidente Fernando Antonio Herrera Martínez el día de hoy por la mañana. Este evento tan importante, un evento sobrio, sencillo, pero de extrema importancia. Desde el año 2002, venimos realizando este tipo de ejercicio con el honor del Congreso del Estado. Un ejercicio que permite que los niños de sexto año conozcan de cerca las tareas que realizan los adultos en el Congreso del Estado. Y desde luego, que ha permitido también, en una interacción que genera un círculo virtuoso, que los diputados vayan a la escuela y a las comunidades de los niños que resultan solteados para que no solamente el niño seleccionado tenga este conocimiento o este intercambio con adultos. Bueno, de estos 2,708 alumnos de escuelas primarias, 1,432 son niñas y 1,276 son niños. En Chihuahua, en el distrito 16, Braulio Isaac Rodríguez Flores quedó como diputado. Del distrito 17, Alison Luan Gastelum Sedano. En el distrito 18, Estefanny Cano del Villar. En el distrito 19, Jonathan Alejandro Salayandía González. Y en el distrito 11, también con cabecera en Chihuahua, Irving Gerardo Martínez López. Este evento se llevó a cabo con la representación del secretario de Educación, Cultura y Deporte, el maestro Jorge Mario Quintana Silveira, quien expresó lo siguiente. Nuevamente, como el día de ayer y como el año pasado, estamos en este recinto agradeciendo la patronía y la calidez de los consejeros y consejeras del Instituto Estatal Electoral para celebrar un nuevo proceso de examinación para aquellas niñas y niños que habrán de ejercer la carrera legislativa por un día. Pero sobre todo, voy a enseñar un poco que me antecedieron en uso de la palabra para ver reflejado su desempeño escolar, su logro académico, su éxito académico. Bueno, y el día de hoy en el mesanín del Congreso se llevó a cabo una rueda de prensa encabezada por el diputado César Alejandro Domínguez, presidente de la Comisión de Seguridad de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado y acompañado de la licenciada Carla Yacot y también de Luis Fernando Chávez de Lichijub. Este programa que el día de hoy arrancó ya, se llama Pasa las Llaves, va encaminado a aquellas personas que, jóvenes sobre todo, que van a una fiesta o van a un antro y pues van en su propio automóvil y en ocasiones es mejor que lo maneje alguien que no haya ingerido bebidas embriagantes. Como muestra de solidaridad y apoyo entre todos los integrantes de este programa, la licenciada Carla Yacot de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Fernando Chávez de Lichijub y el diputado Alex Domínguez, le pusieron al automóvil del diputado Alex Domínguez este emblema de Pasa las Llaves, que sin duda generará que mucha gente lo haga. Bueno, y también aquí el diputado nos comentó lo siguiente. En el sentido que se está discutiendo la Comisión de Justicia, una iniciativa que presenté yo, para aumentar la penalidad, para efectivamente en el aumento de pena no pueda otorgarse beneficio de la libertad bajo caución. Esa está presentada, se está debatiendo y yo sigo firme, seguiremos impulsando esta reforma. O sea que además de aumentar las penas, sería que no salieran libres bajo tiempo. Claro, cuando la persona conduzca en el segundo o tercer grado de habilidad y prive la vida a otro. Sobre todo cuando se trata de funcionarios y servidores públicos. Funcionarios, servidores públicos, ciudadanos, efectivamente, todos. Todos, o sea, nadie puede estar por encima de la ley al final del día. Entonces, mientras la ley prevea esos beneficios, pues las cosas van a seguir pasando. Entonces lo que estamos haciendo es presentar reformas que nos puedan permitir darle continuidad a las cosas. ¿Cuándo podrá ser dictaminada? Yo espero que podamos dictaminar a este periodo ordinario de sesiones. Esa es la idea. Ya la hemos visto en la Comisión de Justicia, pero yo espero que se pueda dictaminar para este periodo ordinario de sesiones. ¿Sí está trabajando en la ley de la misma? Sí, se está trabajando en la ley de la misma. Sacamos una serie de reformas en la Comisión de Justicia ya. Y esperamos ahora en este periodo ordinario que inicia el próximo viernes, poderla materializar ahora en el mes de marzo. Bueno, y en este mismo acto le preguntábamos al director del Instituto Chihuahuanse de la Juventud su opinión sobre esta campaña de Paz a las Llaves y nos comentó lo siguiente. Va a funcionar bastante este Paz a las Llaves. La entrada de esto es concientizar a los jóvenes, concientizar a los jóvenes que pasen las llaves, que no únicamente, o sea, no se está pidiendo que no beban alcohol, sino que realmente puedan divertirse y sin excederse. En esto realmente vamos a entrar nosotros como Instituto Chihuahuanse de la Juventud a todas las escuelas, a todas las preparatorias, a todas las universidades. Y con esto mismo, con el voluntariado y el Servicio Social que nosotros contamos con los más de 200 jóvenes que contamos en el Instituto, poder llevar estas pláticas y poder llevar este nivel de concientización hacia los jóvenes de todo el Estado. Bueno, y tenemos algunas breves entrevistas de personalidades relacionadas con la educación que el día de hoy nos hablaron sobre este caso de la maestra Elvester Gordillo. El primero es el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso. El diputado Adrián Pacheco Sánchez nos comentó lo siguiente. ¿Sóbalan sido las expresiones por parte de los otros diputados? No, no los conozco, no están aquí, pero seguimos trabajando. Somos gente de institución, la institución permanece, el partido es una institución. Y sigue trabajando en las mismas condiciones de compromiso para con la sociedad. Igual los trabajadores de la educación, el compromiso de los trabajadores de la educación como agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al CENTE, lo decía hace un momento, es una institución que prevalece y que seguirá trabajando por el bien del servicio educativo para la sociedad chihuahuasca. ¿El movimiento favor de la defensa de la escuela pública y sus propios? Bueno, y el día de hoy es miércoles y como cada miércoles es día de entre dos, yo lo dejo con la entrevista que pudimos hacerle a el gobernador rotario del distrito 4110, a don Oscar García Martínez, mejor conocido en el mundo rotario como el Barbas. Quédese con esta información. Yo me despido. Recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho. Nos vemos mañana a la una de la tarde. Permitirnos entrar en sus hogares como cada semana. El día de hoy transmitiendo desde un sitio icónico en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, el restaurante La Casona, un lugar que usted debe de visitar no solo por su ambiente, sino por su extraordinaria cocina. Platicaremos el día de hoy con el gobernador del distrito 4110 de Rotary International, Oscar García, con el que estaremos después de esta pausa. Quédese con nosotros. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary. La humanidad en marcha. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Don Oscar, gracias por la oportunidad de platicar con usted. Yo sé que tiene muchísimas ocupaciones dando la vuelta por cinco estados, pero es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de difundir lo que es Rotary Internacional y lo que hacemos nosotros dos Rotarios en un programa que tiene tanta difusión como es el de usted. Muchas gracias. ¿Cuáles son las actividades que hacen los Rotarios? Aquí en Chihuahua hablamos y vemos a los Rotarios, pero en realidad, como que a ciencia cierta, no sabemos qué son o qué hacen. Bueno, yo creo que en los Rotarios se junta un grupo de gentes de buena voluntad. Normalmente nos hacemos amigos a través de juntarnos semanalmente para hacer nuestros programas de trabajo y nos juntamos con miras a buscar cómo solucionar algunos problemas que tiene la sociedad y cómo poder ayudar a la gente que menos tiene. Los Rotarios tienen muy diversas actividades. Hay algunos Rotarios que trabajan con la Escuela de Síndrome de Down, que están apoyando esta escuela. Hay algunos que trabajan con orfanatos, algunos que trabajan con asilos de ancianos, algunos que trabajan con escuelas, algunos que trabajan con grupos de la comunidad marginados, como pueden ser los tarahumaras que vienen a la ciudad y que forman a veces unos centros importantes de miseria en donde se localizan. Y pues tratamos de apoyar este tipo de grupos dentro del distrito que abarca cinco estados, que son Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Tenemos muy diversos trabajos. Hay algunos grupos, por ejemplo, que recuerdo ahorita de memoria, de Saltillo. Hay un grupo que se dedica a construir escuelas, han construido cerca de seis escuelas. Hay un grupo que se dedica a apoyar a los niños con espina bífida, que es un verdadero problema. Tenemos algún programa en Ciudad Juárez, por ejemplo, ayer estuve con este grupo. Tienen un programa que se llama Mil Sonrisas, que es para apoyar a los niños con labio leporino y paladar hendido, que es un verdadero problema porque son niños que sufren muchísimo, que tienen la burla de sus compañeros porque sabemos que los niños son a veces muy crueles con los mismos niños y cuando un niño tiene estos problemas batalla para poder comer, para poder relacionarse, etcétera, etcétera. Y a veces no tienen el suficiente dinero como para poder atender una criatura de estas. Y estos grupos rotarios se dedican precisamente a esto. Nosotros tenemos en Chihuahua algo de lo que nos sentimos sumamente orgullosos, porque hace algunos años se hizo una clínica en Guerrero, Chihuahua. Y esta clínica año con año tiene dos sesiones donde vienen médicos inclusive de la ciudad de Houston a operar a Guerrero, Chihuahua. Aquí hemos estado llevando gente prácticamente de todo el distrito. Ya ahorita es muy común que nos encontramos cuando está la clínica trabajando, pues gentes de Delicias, de Camargo, de Zacatecas, de Aguascalientes, que vienen a traer niños o adultos, porque aquí operan niños y adultos. Tenemos dos sesiones, una es normalmente para operaciones de la vista. Entonces se opera cataratas y se operan una serie de cosas relacionadas con la vista. Cuando dice dos sesiones son dos sesiones al año. Dos sesiones al año al año. Tenemos una en octubre y otra normalmente en febrero, en marzo, en abril, es donde se hace la otra sesión. Esto afortunadamente es algo que se nos quedó. Ya hoy día todos los grupos del distrito estamos apoyando esto, porque nos sentimos muy orgullosos de poder hacer 150 o 200 operaciones en cada una de las sesiones que se realizan. Y poderle devolver la vista a la gente, que esto se dice rápido, pero es realmente impresionante cuando ve uno que llega gente que no ve y sale de ahí viendo, y no tiene un costo para ellos. O sea, en algunos casos nos está apoyando ahorita el Seguro Popular, pero hay muchos casos donde no tienen un servicio médico, nunca han tenido un servicio médico. Y bueno, pues los operamos sin un costo para ellos. Todos los grupos que llevan gente se comprometen a los alimentos, se comprometen al tiempo de recuperación que tienen ahí y darles un lugar donde estén. Y pues esto ha hecho que nuestra clínica de Guerrero dé recuperación a muchísima gente que no hubiera tenido oportunidad de haberlo hecho de otra manera, pero además con excelentes médicos. O sea, porque no es gente que dice, no, pues ahí van gente que no sabe porque van a practicar. No, son médicos formados. Ya hoy día inclusive tenemos varios médicos mexicanos que nos están acompañando en la clínica. Inclusive hay un médico que es un oftalmólogo que me llamó la atención porque la última vez uno de los médicos de Houston dijo que se quería quedar a ver cómo operaba este médico. Y es un médico mexicano que nos está apoyando para poder sacar a la gente adelante. ¿Es una agrupación religiosa, Rotary International? No, nosotros no somos religiosos. Cada quien tiene la religión que quiere, es decir, no estamos contra de nadie. Hay católicos, hay musulmanes, hay judíos dentro de lo que es el rotarismo. En México hay una infinidad de gentes que practican religiones diferentes. Sin embargo, no, nosotros no apoyamos ni ninguna causa, ni política, ni religiosa. Esto es lo que nos hace de alguna manera que tengamos la oportunidad de ser más libres. Nosotros trabajamos con cualquier grupo. Incluso a mí me llamó mucho la atención el año antepasado fuimos a entregar unos juguetes y hacer una posada al grupo de los ladrilleros que están en el norte, que inclusive fuimos ahí, les entregamos juguetes y algunas cosas. Y había algún grupo religioso. Yo desconozco qué religión era. Era un hermano el que encabezaba, un pastor, perdón, el que encabezaba este grupo. Y nosotros teníamos varios costales que habíamos reunido de gente que nos donó, de frijol, maíz, arroz y algunas otras cosas. Y se los regalamos para que ellos los llevaran a la sierra. O sea, no se trata… Yo creo que lo que se trata es de que nos unamos la sociedad civil para buscar cómo podemos apoyar a los que más lo necesitan. O sea, este es un grupo de gente rica. Eminentemente todos deben de ser ricos, ¿no? Hágame la buena. No, no, claro que no. Yo creo que todos podemos dar algo si queremos hacerlo. O sea, lo único que se paga en Rotary es las cuotas que se pagan al rotarismo y al distrito, que no son cantidades importantes, y suscribirnos a una revista. Eso es lo único que Rotary nos exige como pago. Muchos grupos sesionan en lugares como restaurantes, como hoteles, etcétera, etcétera. Y lo que consumen ahí ese día de su junta es lo único que se paga. No es que sea para gente rica. También pensamos que hay gente que Dios los puso del lado donde se puede dar y a los que nos puso del lado donde se puede dar, pues tenemos la obligación de realmente darle algo a la gente. Yo creo que si todos pensáramos en desprendernos de un poquito de lo que tenemos para ayudar a otras gentes que realmente lo necesitan, viviríamos en un mundo mejor, que esto es lo que busca Rotary al final del día. O sea, nuestra filosofía de vida es vivir en un mundo mejor todos. A ver si hasta ahorita, recapitulando un poco, Rotary International son un grupo de personas que son amigos o que se convierten en amigos a través del rotarismo y que lo más valioso que donan es su tiempo. Así es. Normalmente eso sí hay que ponerle un poco de tiempo. A veces yo he platicado con alguna gente que hemos invitado a algún club y me dice es que yo soy muy ocupado. No, no, nosotros todos somos ocupados, o sea, no hay gente desocupada en Rotary. Una de las características es que no debe ser gente desocupada, al contrario, debe ser gente que tenga una ocupación. Entonces, aquí lo importante es que yo me desprenda de un poquito de mi tiempo y de mi desarrollo personal o profesional para que yo pueda aportarlo en beneficio de los demás. Un médico aportará una operación, un ingeniero aportará a lo mejor los cálculos para hacer algún trabajo, un abogado, bueno, pues a lo mejor llevará algún asunto en forma gratuita para alguna gente que lo necesite. Y todos aportamos nuestro tiempo y nuestro conocimiento para poder hacer trabajos que nos lleven a que vivamos en paz. ¿Una mejor sociedad? Una mejor sociedad, así es. ¿Es una organización que se maneja por invitación o cualquier persona puede ir y presentarse a un club? No, lo manejamos por invitación, siempre se ha manejado por invitación, porque hay que llenar una serie de requisitos, uno de ellos es la moralidad, que yo creo que es importante que estemos no en grupos moralistas, pero sí en grupos que tengamos una moral, porque vamos a manejar muchas veces dinero que nos da la comunidad a través de todos los eventos que hacemos y esto lo transmitimos a los grupos vulnerables o a la gente que lo necesita. Y aquí es importante que se manejen las cosas con transparencia, con claridad y con honradez. ¿Me permite enviar una pausa y regresamos? Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de... Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe, carreras profesionales, actividades culturales y deportivas, todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-800-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Minimum, enormous, nivel 101, da ERA, por de secundal, 술 y la certainlyibles. de la bottomsra y lkke ate, va a la base que ahogamos un diámetro. Bueno, unчивo sin inside, va a la base, vamos a ir plaas, va a la base, va a la base que eluno häco. Es la base de la zona no se va a rubbery, va a afectar laداpa, va a la baseada, una frío, Ya estamos de regreso. Don Oscar, muy interesante la plática sobre el Rotary International y los rotarios en el estado de Chihuahua. Pero, ¿cuál sería el mayor logro que pudiéramos entender todo el mundo del movimiento rotario? Bueno, ha habido muchos, llevamos 107 años trabajando los rotarios en todo el mundo. Y ha habido muchos, pero quizás el que hoy nos afecta todavía de manera muy clara, porque en 1947, bueno, pues nosotros fuimos una parte importante de la formación de la ONU. Hubo una gran cantidad de rotarios que participaron en esto, además de que muchos de los delegados eran rotarios y había una conciencia de lograr la paz en el mundo por esto. Pero algo que nos afecta hoy día es, sin duda, la lucha contra la polio. La polio ha sido un problema grave. Hoy día se encuentran 20 millones de gentes alrededor del mundo paralizadas por este malo, paralizadas por la polio. Y en el año 1985, un presidente mundial de Rotary Internacional, junto con un grupo de gobernadores de distrito, decidieron apoyar una campaña en contra de la polio. Y sonaba una verdadera locura esto. Afortunadamente, el doctor Carlos Canseco era un presidente mexicano de Monterrey, bueno, originalmente de Tampico, pero radicado o vecindado en Monterrey, que tenía mucha conciencia de lo que era este problema de la polio y decidió, junto con estas gentes, participar en una campaña de vacunación a nivel mundial. Esto al principio se veía muy lejano. El entonces presidente de la Madrid decidió abiertamente apoyar esta campaña. Y pues así empezó este asunto de la polio. Fue creciendo. Hemos invertido miles de millones de dólares en los rotarios a través de todo el mundo para poder lograr la erradicación de la polio. Esto ya, lógicamente, las instituciones, las instituciones de la salud de la UNESCO y de la ONU, están apoyando esta campaña y estamos así para lograr que se erradique la polio, la faz de la tierra. Y esta es una iniciativa rotaria en 1985, va a ser 30 años. Así es. Inclusive, el año pasado, el año antepasado, perdón, Bill Gates, que es un agente que tiene mucha conciencia de los problemas en el mundo, decidió apoyarnos en nuestra campaña para terminar la polio. Él hizo una aportación de 350 millones de dólares y los grupos rotarios nos comprometimos con él a lograr 200 millones de dólares aportados por todos los rotarios de todo el mundo. Entonces, nos pusieron una pequeña cantidad de 33 dólares a cada rotario para que colaboráramos con el asunto de la erradicación de la polio. Y así fue. Nosotros logramos 206 millones de dólares a principios del año pasado, que era nuestro compromiso. Bill Gates ofreció otros 50 millones de dólares para poder terminar con esto. Suena a lo mejor un poco complicado el que se necesite tanto dinero, pero desgraciadamente quedan cuatro países en donde se presentan los brotes de polio. Afortunadamente, el país más complicado por su tamaño y por la cantidad de gente era la India. En la India ya desde el año pasado se erradicó la polio. Bueno, no hubo casos de polio. Este año tampoco ha habido casos de polio y en un año más se declararía erradicada la polio de la India, que era donde se nos quedaba un país con más casos de polio. Desgraciadamente todavía tenemos tres países endémicos, que son Nigeria, Afganistán y Pakistán, en donde todavía se siguen presentando casos de polio. Aquí por cuestiones religiosas, políticas, culturales, los niños no permiten que se vacunen. Algunos porque los talibanes están en contra de esto y no quieren que se vacune a los niños porque es un programa americano. Esto no es un programa americano, es un programa del mundo y de salud del mundo. Desgraciadamente, si no logramos erradicar la polio de esos tres países, se nos puede revertir. O sea, podría regresar otra vez a los países que ya la erradicamos y esto nos traería como consecuencia que a lo mejor el virus viene conmutado y sería más difícil de erradicar, etcétera, etcétera. Por eso estamos echando toda la carne al asador y estamos juntando el dinero para poder erradicar la polio definitivamente de esos tres países. Y estamos así de lograrlo. Yo calculo que a lo mejor en este año próximo, Rotario, que es de julio a julio, podamos decir que podemos levantar la bandera blanca de que se acabó la polio. Esto quiere decir, pero para no bajar la guardia, las campañas de vacunación son importantes aquí en nuestro país. Se debe estar uno vacunando continuamente. Siempre, eso es importantísimo. Nosotros recomendamos, bueno, las vacunas no nada más en el caso de la polio, no soy médico, pero en el caso de los niños es importantísimo que tengan las vacunas. Una vacuna puede evitar que el niño tenga un problema severo o que lo afecte toda su vida por la falta de la vacuna. Inclusive, estamos conscientes de esto, es que yo creo que cada vez más a todos los niveles se llevan a los niños a vacunar a los centros de salud y estos lugares donde la gente puede obtener las vacunas. Inclusive ya son requisitos indispensables, por ejemplo, para las escuelas y para muchas cosas el que se lleve la cartilla de vacunación, porque sabemos que vacunando a los niños evitamos problemas posteriores. Este próximo 23 de febrero, Rotar Internacional cumple 108 años. Así es. Y, por ejemplo, el estado de Chihuahua, ¿qué hace? Porque son bastantes clubes en todo el estado, ¿no? Sí, afortunadamente nosotros representamos el 40% de todo lo que son los cinco estados. El fuerte siempre ha estado en Chihuahua. Aquí se inició el distrito con el club. Chihuahua acaba de cumplir hace unos cuantos días, 90 años de trabajar por la comunidad. Ha hecho muchísimas cosas, es un club que ha participado en muchas cosas que se han hecho beneficio de la sociedad. Y hace tres años iniciamos una campaña con la diputación, con la legislatura de ese entonces, donde pedíamos que se hiciera el día 23 de febrero el Día Estatal del Rotarismo. Afortunadamente, en una votación decidieron apoyarnos y que se hiciera el día 23 de febrero el Día Estatal del Rotarismo. Yo quiero aquí hacer un paréntesis. Somos el único estado en donde existe el Día Estatal del Rotarismo. Y tenemos tres años celebrando este día como nuestro cumpleaños, como nuestro aniversario. Y hemos tenido algunas actividades, este 23, inclusive tenemos una gran, gran campaña médica en Ciudad Juárez, donde calculamos que se va a atender más de 3 mil 500 gentes en el Parque Central de Ciudad Juárez. Aquí se va a hacer un evento donde se va a desplegar un pendón, como se ha hecho algunos otros años. En los últimos años, en donde hablamos precisamente de la reeducación de la polio. Y en fin, hay una serie de festejos que son importantes para nosotros. Oiga, antes de que se nos termine el tiempo, me platicaba que la próxima conferencia de estos cinco estados será en Chihuahua. ¿Cuándo será? Sí, nosotros empezamos el día 1 de mayo, es primero, dos, tres y cuatro. Nosotros nos sentimos muy orgullosos. Estas conferencias se presentan en la Asamblea de Delegados. Ahí se decide dónde va a ser la sede. Afortunadamente, pues nosotros nos llevamos la sede para Chihuahua, porque nosotros queremos enseñarle a todo el distrito cómo es Chihuahua. O sea, a veces, perdón, a veces la gente piensa que Chihuahua, pues vivimos como en la época del oeste, andamos a caballo con una pistola en la bolsa. Y pues la verdad no es así. Yo creo que somos un pueblo de mucho progreso, de mucho trabajo. Tenemos una ciudad, digo, está mal que yo lo diga, pero la ciudad más bonita del distrito es Chihuahua. O sea, lo vemos. Es una ciudad con grandes vías de comunicación, moderna, con muchas cosas, que pues es importante que se los mostremos a los que vienen de fuera y les digamos que esta es nuestra ciudad y aquí vivimos. Y que cambiamos mucho el concepto de que somos inseguros y que es un lugar peligroso, etcétera, etcétera. Bueno, logramos esto, me acabo de enterar ayer. Nosotros somos, estamos hermanados con el Distrito 5520, que es básicamente Nuevo México y El Paso. Y siempre hemos hecho muchas actividades conjuntas. Y aquí vamos a tener un evento el día 7 de marzo. Yo invito a todo el público a que vaya a este evento y vamos a traer a los americanos. Querían que fuéramos nosotros, como hemos hecho siempre, a… Pues aquí hablaban de que hiciéramos un evento en el Puente Internacional por la Paz del Mundo. Sin embargo, los convencimos, vienen a nuestro monumento rotario, vamos a tener una serie de eventos por la paz del mundo. Y aquí invitamos abiertamente a todo el que quiera la paz, que vaya y se presente ahí, porque vamos a tener una gran fiesta en Ciudad Juárez. Por esto, y vienen los americanos para hacer un evento por la paz en Ciudad Juárez. Esto es muy interesante. Oye, antes de que ya el tiempo sea un tirano, no nos deja, ¿cómo puede uno apoyar para que esta conferencia en Chihuahua sea un éxito? Bueno, yo creo que una es, vamos a tener algunos eventos por la paz, donde le pedimos a la gente que vaya vestida de blanco, ojalá y haya muchas gentes que sean, pues no rotarios que nos acompañen, vamos a tener una misa para los que sean católicos, vamos a tener una misa donde queremos que la gente vaya y nos apoye, porque vamos a pedir por la paz del mundo, y desde luego por la paz de nuestro país y por la paz de nuestra región. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted y le deseamos mucho éxito en su gestión. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir lo que hacemos, que la gente no tenga la idea de que el rotarismo es para ricos, ni es para gente desocupada, es para gente que se ocupa y que se ocupa porque los demás vivan mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me despido, recuerde que tiene una cita mañana con nosotros a la una de la tarde Chihuahua Digital TV por Antena TV. Y que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias!